¿Qué es la gracia que se os traerá? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí el texto y debieran no perderlo de vista. Hay ciertos matices, ciertos verbos que van a encontrar, que son imperativos, que no es una opción de escoger o no escoger. Lo que la Biblia nos dice, qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. No estamos exentos de ellas, ¿vale? No es algo que yo puedo decir, bueno, pues si me parece, lo hago o ya lo haré más adelante o ya lo haré en otro momento. No. Tiene que obedecerse desde el principio hasta el fin. Así que por un momento vamos a cerrar los ojos y vamos a rogar a Dios. Que toquen cada uno según su necesidad. No se queden como si nada les hubiese dicho la palabra, sino que cada uno recoja conforme la necesidad que hay en su vida. Y en esa opción ustedes decidan mejorar, hacer otras cosas, cambiar el rumbo. Depende de cada uno y de cómo el Espíritu trate con cada uno. Señor, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Estamos complicados en el tiempo, en este tiempo que nos ha tocado, Señor, vivir. Donde la situación es adversa por todas partes. Donde el odio, la maldad, la concupiscencia, todo lo malo sobreabunda. Al punto tal de que contagia aún a tu pueblo. Queremos rogarte misericordia, Dios. Queremos rogarte que tú dejas a cada uno conforme a la necesidad que tiene. Que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, Señor, a tomar la parte que le corresponde. A corregir, mejorar, aportar según tenga necesidad en su vida. Señor, tú eres sabio y sabes lo que necesita cada uno. Pon palabras en mi boca, quita la torpeza de mi mente y ayúdame a transmitir con claridad lo que me has enseñado poderlo compartir de una forma abierta y sin tapujos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leí la segunda parte del texto. Y la primera es vivir con esperanza. Yo no sé cuál es tu esperanza. Si tu esperanza es seguir pasando los días hasta que Dios disponga. O tu esperanza es vivir conforme al propósito de Dios y extender el mensaje de salvación a una humanidad que tiene necesidad. La segunda parte que es la que nos afecta en este caso, porque ya tenemos la esperanza. Hemos creído, hemos confirmado delante del Señor, hemos bajado a las aguas del bautismo. Ahora nos dice vivir en santidad. Está dispuesto, ¿no? Dice, la pérdida te hace vulnerable. Alguien vulnerable es aquel al cual le afecta todo. Todo le afecta y lo retrae, lo desanima, lo aparta. Hace que no haga lo que tenga que hacer. Más bien busca la compasión en sí mismo. Yo no he hecho mal, yo no he dicho, yo no he esto. Busca cualquier excusa para no reconocer su gran necesidad delante de Dios. La sociedad en la que vivimos, nosotros, por lo menos muchos de nosotros, hemos cabalgado entre el siglo XX y ahora el siglo XXI. Fíjense, a principios del siglo, casi terminando siglo XIX, comenzando el siglo XX, empezó esto a moverse con una rapidez tremenda, la evolución del mundo, la evolución de la ciencia, las formas de vivir nuestras, el cómo hacer las cosas y el cómo entretenernos de forma que nos distancia. La ciencia ha crecido de una forma alarmante. Yo soy del 60, de la generación del 60. Así que casi hasta los 70, los años parece que pasaban muy lentitos, que la ciencia no avanzaba. Yo recuerdo los tiempos de los burros y los caballos y las cabras por las calles repartiendo la leche y nada de eso se ve, ¿no? Después ya con rapidez salieron los cochitos de gasolina, los 600 y otros anteriores a ellos, y la ciencia iba muy lentamente. Sin embargo, de unos años hacia acá, la ciencia ha avanzado de forma tan vertiginosa, tan rápido, que nos ha envuelto. Nos obliga a vivir en la sociedad de una forma como si estuviéramos desprovistos. Tenemos de todos, pero no tenemos. Cosa que nos roba la paz, nos roba la calma y nos hace vulnerables. Cuando nuestra visión se aparta de la visión de Dios, somos vulnerables ante cualquier eventualidad. Nos lleva por derroteros inimaginables para nosotros. Nos roba el gozo, nos hace vivir en tensión. No sentimos paz, no sentimos amor. Todo se nos vuelve destructivo en la vida cuando bajamos la mirada. Y aquí el apóstol Pedro estaba confrontando a la iglesia y les estaba diciendo, miren, santo, y no implica en que yo no haga o que yo no viva, implica en cómo hago y en cómo vivo. Es a lo que se está refiriendo aquí, dice, por tanto. Él dice, vengo hilando la conversación de todo lo que dije anteriormente, vivir en esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Pasar los días, que llegue a buen término el día de hoy para comenzar un día mañana, que tú puedas prosperar, que puedas tener otras cosas. Hasta ahí llega tu esperanza o tu esperanza traspasa el umbral de esta vida a la vida siguiente. Si tu esperanza está centrada en lo que puedes o no puedes lograr aquí abajo, pues entonces déjame decirte que estás errado. Estás entonces siendo vulnerable. Cualquier cosa te puede afectar. Pero si tu esperanza está puesta en la eternidad, no bajas la mirada. A pesar de lo que venga, a pesar de las circunstancias, a pesar de que pueda haber pobreza, escasez, a pesar de que el trabajo no esté muy bien, que te suben la esto, que te bajan lo otro, que el presupuesto no te llega. Si a pesar de todo mantienes la mirada alta, aprendes a vivir, dependiendo de Dios, aprendes a vivir una vida de santidad. Una vida de santidad es una vida de cambio. No es una vida estática, es una vida que va evolucionando siempre a mejor. Aunque nuestro cuerpo se empeore, se deteriore, se enferme, aunque tengamos pérdidas en algún sentido, bien sea en lo económico, en cualquiera de los sentidos, nuestro ser espiritual se va renovando. Nuestro ser espiritual va avanzando a una mejoría, a una relación más íntima y más profunda de Dios. Cuando esa relación vertical no está bien, la relación horizontal no está bien. Ustedes me han oído decir muchas veces, y no me canso de decirlo porque es una máxima en mi vida, no pierdo tiempo con quien no quiere. Si tú no quieres avanzar, yo no estoy dispuesto a perder tiempo. Si tú quieres avanzar, yo estoy dispuesto y siempre estoy ahí. A cualquier hora de que me llames, me digas, me comentes, yo estoy ahí. Yo soy así, siempre ha sido mi máxima en ante el Señor. ¿Por qué? Porque valoro en demasía lo que Dios me ha ofrecido. Yo espero que tú valores también para lo que fuiste llamado, lo que Dios ha puesto en tu vida, con lo que Dios te ha dotado. No puedes decir guardarlo para ti, y ya daré cuenta en su tiempo al Señor. Miren, es muy triste ir delante a la presencia de Dios, cuando todos los que estamos aquí hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, no ante el juicio del gran trono blanco. Allí solo van a comparecer aquellos los cuales no han sido lavados en la sangre del Cordero, o aquellos los cuales no han dado su vida al Señor, o aquellos los cuales creyeron haberse la dado, pero no hubo una transformación en su vida. Entonces yo no apuesto por ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de una condición, y en esa condición va reflejada el cambio. Si no hay un cambio, tiene que haber un pensar en nosotros. ¿Qué estilo de vida estoy viviendo? ¿Es el resultado de una relación con Dios? ¿O es el resultado de un miedo que yo tuve en un momento determinado y le dije, sí, Señor, aquí estoy, pero no hay una transformación? Pedro le está diciendo a los hermanos, dice, miren, tienen que sí o sí aquí no hay titubeo, no hay duda, ceñir. Y esto lo van a entender bien las mujeres. Cuando ustedes llevan un traje largo, más en verano, a mi mujer le gustan los trajes largos, de estos con la tirita, largos, ¿por qué? Porque van cómodas, van frescas. Pero hay muchas de las cosas que no las pueden hacer, entonces se tiene que agarrar el traje un poquito, si tiene que levantar mucho los pies o tiene que hacer alguna actividad o un movimiento, se agarra el traje un poco para liberar los pies y poder estar más cómoda. Cuando Pedro le dice, ceñid vuestros lomos, es decir, recógete la vestimenta, porque en la antigüedad eran vestimentas largas, de una sola costura, que te llegaban hasta los tobillos, o quizás a lo mejor por abajo de las rodillas en los hombres y eso les estorbaba para el movimiento, si tenían que trabajar, si tenían que ir al campo, hacer cualquier labor, les estorbaba. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían? Con el cinto que llevaban, se recogían un poquito la bata o el manto, se lo recogían y se lo apretaban con el cinto y estaban más cómodos para hacer las cosas. Cuando dice, ceñid vuestros lomos de entendimiento, está diciendo, tu mente tiene que dotarse de la palabra de Dios, tiene que ceñirse a lo que Dios está diciendo, tu forma de ser, tu conducta, tu estilo de vida, tiene que ceñirse a lo que la Biblia está diciendo. Porque si no te ciñes, si no te ajustas a lo que Dios dice, vas a llevar una vida incómoda, una vida que no te agrada ni a ti misma, ni a Dios que te está mirando. Cuando uno no está bien con uno mismo, uno hace cosas, dice cosas, actúa y se está perjudicando. Pero cuando uno no está bien con uno mismo, es porque realmente, realmente la relación con Dios no está bien tampoco. Cuando no buscamos esa relación con Dios como debe buscarse, entonces, las cosas no te pueden sonreír. Nadie te puede decir, qué bien lo estás haciendo. Si lo estás haciendo mal, se va a reflejar en ti, eso se va a ver. La carne, nuestro ser, la sociedad en la que vivimos, se opone al espíritu. Hay una lucha titánica. Antiguamente se cantaba una canción que dice, la carne con el espíritu tiene una lucha viva. La carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Lo espiritual tiene una punta constante con todo lo que es intelectual, con todo lo que es costumbre, con todo lo que es lo que la sociedad nos ofrece. Porque lo que la sociedad nos ofrece nos corrompe, nos destruye, nos aísla, nos quita la empatía, nos quita la falta de amor. Si yo les preguntara a ustedes qué sienten ustedes contra el pueblo de Israel hoy, en estos momentos, sabiendo los acontecimientos que se están desarrollando allí en la zona de Palestina, ¿cuál sería la opinión de ustedes en cuanto al pueblo de Israel? ¿Está haciéndolo bien? ¿Está haciéndolo mal? ¿Son unos asesinos? ¿Son unos sicarios? ¿Qué son para ustedes? A pesar de ahí, a partir de ahí, empiecen a pensar si ustedes tienen una actitud contra el pueblo de Israel por las matanzas que están organizando, ¿qué actitud pueden tener ustedes contra el pueblo palestino que originó esta reacción del pueblo de Israel? Miren, esto no es nuevo, esto no nació ayer el conflicto, el conflicto viene de siglos, pero las profecías de Dios se están cumpliendo. El pueblo de Israel tiene que volver a la nación, el pueblo palestino es un pueblo apátrico, no tienen patria. Cuando se repartió la tierra de Israel, Inglaterra dijo, esto para los árabes y esto para los judíos. Y los judíos estuvieron conformes, pero los árabes no estaban conformes y querían la extinción, la aniquilación del pueblo judío. Bueno, tal fue la puna que decidieron marcharse de Israel y se fueron a Jordania y a Egipto. Y allí estuvieron cientos de años viviendo, pero también tenían conflicto con Jordania y con Egipto. Y al final, ¿sabes qué hicieron los egipcios y los jordanos? Dice, humo, fuera de aquí. Y volvieron otra vez a Israel y Israel los recibió con los brazos abiertos. Bueno, todo esto se está cumpliendo porque Israel acaba de entrar en toda la zona de Gaza. Cuando ellos terminen de desplegar, habrá una gran matanza impresionante. Y a nosotros nos puede parecer injusto, pero aquello es territorio que Dios había dado al pueblo de Israel. Ellos no quieren Gaza para vivir porque saben el conflicto que tienen con las fronteras adyacentes a Israel. Sin embargo, el gran peligro que hay aquí y se puede dar en el cumplimiento y esto nos enseña la cercanía de que Jesús viene pronto. Son las fronteras adjuntas a Israel, Libia, Irán, Irak. Si se sueltan los extremistas de Irán y de Libia, entonces se entromete Rusia y se va a entrometer China. Nos está hablando y dando paso a preparar lo que se llama la guerra, la batalla de Armagedón que se dará, pero la Iglesia no va a estar. Antes de que todos estos acontecimientos se desarrollen, la Iglesia será quitada de la tierra. y ahí es donde yo insisto siempre, ustedes deben conocer los acontecimientos para que la manera de vivir de ustedes estén ceñidas conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Si no están ceñidas, se pueden llevar un gran disgusto. Ustedes entonces están vulnerables, alguien que está vulnerable hace lo que no debe hacer, dice lo que no debe decir, actúa como no debe actuar, es decir, sigue la corriente que la sociedad le marca. Cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que estar en medio de la sociedad para testimonio hacia ellos, pero no contaminarnos con lo que ellos hacen. Hay un gran peligro y Pedro le está diciendo esto, ciñete, ten conocimiento, llena tu mente y tu espíritu del saber de mi palabra. ¿Para qué? Para prevención, para que no caigas en el error de odiar, no caigas en el error de menospreciar, no caigas en el error de robar, de mentir, de meterte en caminos de sexualidad, en meterte en todo lo que es erróneo. Dios te está diciendo ciñe tu mente a mi conocimiento para que no caigas en este error. Esta semana, creo que fue el viernes o el jueves, en Televisión Canaria, creo que fue en la sexta, en Televisión Canaria, un programa, un estudio hecho en la juventud sobre la pornografía. Jovencito, de siete, ocho años en adelante, entran con una libertad tremenda en las páginas pornográficas y aquí no hay control. Hay un desenfreno en sus mentes, en sus cabezas, que los llevan a utilizar el sexo como algo espontáneo, algo que Dios había creado como bueno porque Dios creó, todos los sentimientos los ha creado Dios, quien nos mal interpreta y quien nos enturbia son Satanás. Por eso si las mentes de estas criaturas ya se enturbian desde la niñez, imagínense lo terrible que van a ser después en el paso del tiempo. Ahora se está a tiempo y nosotros podemos aportar nuestro granito como cristianos podemos aportar nuestro granito a la sociedad ceñidos en el conocimiento de Dios en conducta, en forma de vida podemos alumbrar a la sociedad que hay esperanza para la sociedad. El mismo Dios que nos salvó a nosotros también tiene la disposición de salvar al resto de la humanidad pero tenemos que asegurarnos que nosotros estamos dentro del paquete ese. Si no estamos seguros de que nuestra vida anda en esa falta de raciocinio no lleva una vida de santidad pues entonces es cuestión de ver donde has caído la Biblia dice mira donde has caído da marcha atrás vuelve tus pies a la senda antigua corrige el asunto porque todavía estás a tiempo les digo que si se desata Libia Irán Irak y estos terroristas se unen a Hamas ustedes no imaginan el daño a nivel mundial que esto supone y Rusia con la alianza árabe porque se lleva muy bien con el pueblo árabe porque creen ustedes que Rusia todavía no ha podido bajar de Croacia para abajo de de Ucrania para abajo para ellos sería mucho más fácil atravesar Ucrania y se meten en Israel pero Dios no ha permitido que Ucrania caiga las fronteras le impiden avanzar a Rusia pero va a llegar el momento en que ellos puedan bajar y junto con la alianza árabe intenten atacar a Israel eso es profético y no falta mucho si todos estos pasos se siguen dando eso nos debe indicar a nosotros que Jesús está a la vuelta de la esquina que está ahí y como estamos nosotros preparados seremos recibidos por el Señor no seremos nos tiene que hacer pensar para cambiar el rumbo de nuestro pensamiento el cristiano que entra en la práctica del pecado pierde la llenura del Espíritu Santo lo cual hace más fácil más vulnerable a los deseos de la carne cuando ya yo pierdo el temor al pecado cuando ya no me corcome la conciencia cuando ya sigo haciendo las cosas desafiando a Dios amigo entonces mi corazón y mi mente está como un pedernal cuando yo estoy endurecido que ni aún la palabra de Dios me habla es una señal de alerta de un peligro inminente que tú tienes que corregir perder el gozo del Señor es perder la motivación es perder la pasión es perder su primer amor entonces los amores del mundo los amores que la sociedad te ofrece el abrigo que la sociedad te ofrece la comodidad el entretenimiento los placeres que la sociedad te ofrece te envuelven de tal manera que hace de ti un referente del mal y lo peor no es en ti mismo sino lo peor es que también entra tu familia entra todo el círculo que te rodea la sufre si ustedes tienen un hijo y están enfermos les afecta muchísimo a ustedes el ver a ese hijo enfermo pero y los que están a su alrededor papá mamá los abuelos los primos los tíos ustedes creen que se afectan se afectan todos si tú estás enfermo espiritualmente se afecta toda tu casa al completo se afecta todo el círculo donde tú te mueves se queda afectado también entonces no permitamos que el mal nos aparte de Dios no permitamos que el gozo del Señor sea puesto a un lado miren cuando el pueblo de Israel eso está en Éxodo 33 cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto ya habían salido del desierto Dios habitaba mientras andaba habitaba en medio de ellos en medio de ellos cuando llegaron cerca del Sinaí donde Moisés subió que fue lo que hizo Aarón y su hermano no él Aarón el hermano de Moisés y todos sus familiares y amigos que fue lo que hicieron en la ausencia de Moisés buscaron otro Dios al que servirle cuando Moisés bajó se enfadó de tal manera que rompió aquellas leyes que habían sido escritas por Dios y desde ese momento Dios le dijo a Moisés Éxodo 33 saca mi tabernáculo de en medio del pueblo y ponlo fuera yo no quiero estar en medio de este pueblo ponlo fuera y el que me necesite que salga afuera al tabernáculo a buscarme escúchenme se me pone los pelos de punta esto es peligroso cuando decimos que nosotros cohabitamos con el Espíritu pero no vivimos conforme él enseña nos demanda nos exhorta que lo que hacemos es aislarlo lo mismo que Dios le dijo a Moisés saca el tabernáculo de en medio de mi pueblo y ponlo fuera Éxodo 33 7 sácalo ponlo fuera y el que quiera algo de mí que venga a buscarme pero ya no quiero estar en medio de ellos porque esto es un pueblo duro y contumaz no demos pies a que Dios tenga que sacar de nosotros su presencia porque nosotros lo desafiamos de forma continuada vivimos como nos plaza cuando se pierde el gozo del Señor vivimos amargados tristes aislados agobiados endeudados y perdemos una de las cosas que no debiéramos perder nunca pero se pierde es el temor al pecado vivo deshonrando continuamente miento robo voy donde no debo hago lo que no debo y así ese estilo de vida y no mejora mi vida no va a mejorar mi vida va a empeorar y no solo empeoro yo empeora mi familia empeora el círculo donde me muevo empeora mi iglesia empeora todo cojamos el advertencia que Pedro hace ceñir vuestros lomos del entendimiento saca de tu cabeza desplaza con la palabra todo aquello que no edifica todo aquello que no ayuda todo aquello que no te ayuda a vivir santa y piedosamente porque tenemos que pasar malas noches porque tenemos que estar disgustados continuamente porque tenemos esa preocupación que no llego no puedo no tengo no se de donde sacar como lo hago vivimos en una angustia que nos derretimos y todo para que quien se lleva la gloria en todo esto yo no tengo un Dios que me que piense de esa forma yo tengo un Dios que ha prometido proveerme y cuidarme en todos los sentidos que pasa que la vida no es un camino de rosa la vida tiene sus altibajos la rosa para apreciar su fragancia tienes que acercarte a ella y cuando quieres coger las manos sabes que corres el peligro de pincharte ¿vale? todo lo hermoso está arriba y lo que es protector o dudoso o fuerte o molesto está en la parte de abajo ¿por qué nuestras mentes se diluyen en la sociedad? ¿por qué apartamos la mente de los santos de los puros de los honestos como dice Pablo a los filipenses lo que es puro lo que es sano lo que es honesto en esto pensad más bien nos distraemos ah no pasa nada yo le pido perdón al Señor ¿saben? eso es desafiar continuamente al Señor y ya el Señor sacó una vez el tabernáculo y no quiero decir esto de que el Señor no aparte su gozo de tu vida no es que Dios esté dispuesto es que por causa de su santidad no permite que tú lo enturbies Dios es amor pero también es juez y Él tiene que tomar determinaciones ¿recuerdan Ananías y Zafira en la iglesia? al principio ¿qué pasó con Ananías y Zafira? vendieron su propiedad y habían prometido y no cumplieron a ver Ananías Zafira te lo podías haber quedado todo y no haberte comprometido con nada y nada pasa pero si mientes el resultado que era el comienzo de la iglesia ¿qué hizo Dios? se lo llevó a los dos muerto el perro se acaba la rabia eso decimos pero no porque la rabia sigue en otros perros así que quitó un problema porque era el comienzo de la iglesia y quería sentar un precedente no podemos jugar con Dios si no nos tomamos en serio a Dios Dios hace esto saca el taberná ah pero es que Dios me ha hecho templo Él ha prometido estar sí pero tú no quieres que esté por tu conducta pues entonces cuando pierdo el gozo del Señor pierdo el temor a la mentira porque ya no vive la verdad en mí me acostumbro a eso me duermo me despierto ando y mi conciencia no me acusa cauterizada dura como el malvo pero mi boca dice ay Señor pero mis hechos dicen no Señor se contradicen ahí está la lucha entre lo que yo deseo porque la sociedad me lo enseña porque el baboso porque Satanás me molesta para que piense de esa forma a lo que Dios desea que yo piense cuando pierdo el gozo del Señor pierdo la paz del Señor cuando la paz se pierde todo se vuelve inestable todo y ustedes podrán decirme yo tengo casos que me lo han dicho ah pero el Señor me está bendiciendo yo creo que ya lo comenté una vez aquí el Señor me ha dado la bendición y yo cuando lo miro le digo pero en tu estilo de vida como me hablas de que Dios te está dando una bendición cuando tu estilo de vida no es el correcto no es el que Dios demanda no pues Dios me ha bendecido no cuidado que el baboso también te puede dar y te confunde como si fuese una confusión o si fuese una bendición del cielo el baboso y lo opuesto al Señor Satanás también te da para mantenerte callado y tú lo puedes confundir con una bendición del cielo si tu vida no va acorde a la voluntad de Dios no hay un cambio no hay un giro el otro se aprovecha dice a este ya lo tengo ganado este está envilecido este está embovecido este está platanado mira te voy a dar este piquito para que no resuelles y no levantes la vista al cielo San Mista decía que él levantaba la vista al cielo buscando el oportuno socorro no es tarde para nosotros Israel aunque otros digan que no Israel es el reloj que Dios tiene para cumplir sus profecías fíjense como está este pueblo escuchen las noticias escuchen a otros enseñadores en cuanto a esto buenos enseñadores no escuchen a los bocas sucias porque hay un montón de ellos en internet que les mete el miedo en el cuerpo que si el señor ya viene para la fecha tal o viene para la fecha cual no la guerra que está ahí es inminente ya se desató el diablo ahora no hay quien lo bate Dios quiera que todavía no se suelte Irán Irak Libia todos estos países colinantes ni los yihadistas de estos países se suelten porque entonces la hecatombia es a nivel mundial si ya nos está afectando la economía imagínense cuando eso se suelte Dios quiera que no estemos aquí este sitio es un sitio de seguridad las Islas Canarias pero en cualquier momento se desata cualquiera de estos y comete aquí una barbarie nos debe coger preparados esto no es para meterle miedo sino que quiero que vean la realidad de lo que estamos viviendo para que la vida de ustedes sea conforme al propósito de Dios perder el gozo del señor es perder la perspectiva de que algún día tendrá que dar cuenta delante del señor quizás tú no te acuerdas de eso pero en segunda de Corintios capítulo 5 y verso 10 nos habla acerca de eso un día hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo grandes y pequeños el que ha sido lavado la sangre del cordero dará cuenta de sus hechos y no tendrá excusa señores que no pude no me llegó el tiempo mira que mi familia no hay excusa delante de Dios y no todos recibirán la misma retribución en el cielo tenganlo presente pero asegúrate que entras al cielo y te puedes asegurar pues pensando y actuando en Dios y para Dios termino la santidad no es una opción no es optativa es obligatoria y como tal necesaria para la vida quieres ver días felices quieres ver la mano de Dios orando en tu familia en tu vida en tu trabajo quieres sentir la paz en medio de un mundo convulso reconcilia con Dios no te marches de cualquier forma a casa como si nada hubiera pasado como si el asunto no fuera contigo nosotros tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra y para ello tenemos que llevar una vida en completa entrega a Dios no un cuarto de mi vida no un cuarto de mi tiempo todo yo no sé cómo vinieron ustedes al mundo yo no vine ni con un pan debajo de los brazos ni con pañales puestos yo vine desnudito con un alma manchada por el pecado pero no un pecado ejercitado y me voy como he trabajado mi cuerpo se va arruinado mi alma manchada por el pecado y con qué frutos me voy a presentar delante del Señor ¿qué le puedo decir Señor? mira es que yo pensé que tenía más tiempo yo pensé que podía hacerlo mejor pero me entretuve en esto y en esto aquí no hay excusa sin santidad nadie verá al Señor si Él pide una vida santa es porque está dispuesto a reforzarnos a apoyarnos a estar con nosotros aún sabiendo de que mañana podemos negarle apostó por Judas y lo tuvo con él tres años y sabía cómo iba a acabar Judas claro que lo sabía lo menospreció no le permitió andar en el tiempo y que Él la decisión que tomara era para beneficio o perjuicio de su alma Dios no forzó en ningún momento Judas tomó la determinación que tenía que tomar y cuándo lo hizo qué le pasó después cómo pero lloró amargamente pero no fue a la fuente a buscar el socorro se colgó se rompió la rama y la cabeza se le abrió como una calabaza y ahí perdió la oportunidad tú no sabes hasta cuándo vas a durar no de esa opción a seguir perdiendo la paz la estabilidad con Dios la reconciliación con Dios en cualquier momento se termina de desatar toda la hecatombe que hay a nivel mundial y la iglesia será quitada asegúrate de estar entre los que serán subidos al cielo para tener una eternidad personal con Dios y verle cara a cara disfrutar de él que lo que ahora es una amargura luego será un llamo luego será una alegría lo que ahora es complicado luego será un disfrute él convierte nuestro lamento en baile y nuestra pena en alegría dice la Biblia termino con una pequeña anécdota para la reflexión de ustedes no hace mucho escuché la historia de una familia era un hombre ya muy mayor estaba casi ya a las puertas de la eternidad se estaba muriendo y alguien de su familia notificó al resto de la familia y le dice tal tal persona se está muriendo arreglen vengan a ver qué es lo que hay que pueden sacar de lo que esta persona deja y alguien dispuso y se vino desde muy lejos y se presentó en el lugar donde vivía esta persona ya habían llevado al hospital porque ya estaban las últimas y se presentó yo soy fulano fulano de tal yo soy hijo o hija de ella no voy a poner la excepción y todos estos años de aquí para atrás donde estaba usted ahora que se está muriendo usted viene y dice que es hija o hija de esta persona usted viene a buscar que le deja que puede recoger de su herencia mire sepa usted que no tiene nada no tiene ni donde caerse muerto no tiene ni para apagar el ataúd y usted se vino desde tan lejos a ver que podía rascar aprendamos de esto tenemos un padre en el cielo y él nos da provisión en todo nos ha prometido una herencia eterna un lugar donde ya no hay sufrimiento donde nuestro estar es de gozo para toda la eternidad no vengas a reconocerlos cuando estés a punto ya de salir de este mundo señor si yo hubiese venido antes señor no dejes el lamento para el último momento hoy dice la biblia es día de salvación es día de reconciliación no te lleves el chasco porque no todo el que dice señor señor entrará tengan esto siempre presente estos textos parece que son textos sueltos que contradice la gracia de Dios no contradice si usted no vive para Dios el que me negara en la tierra que dice Dios yo le voy a negar delante del padre así que no le niegue cierre sus ojos ahí donde están vamos a orar y reconcilie con el señor esta parte y no deje que Satanás le siga ganando la partida no deje que le robe el gozo no deje que le robe la paz no deje que le escalabre su vida porque usted no sabe hasta cuándo está aquí y si tiene que partir porque el señor venga o porque le toca ya marcharse váyase en paz señor en el nombre de Jesús te ruego por cada uno de los que nos escuchan aquí presentes y allá en otras latitudes de la tierra donde este mensaje esté llegando te ruego en el nombre de Jesucristo y por sus misericordios que te apiades de nuestras vidas que nos ayudes nos ayudes señor a retroceder a corregir aquellas cosas que no están bien que nos ayudes a vivir una vida de santidad una vida de entrega que nos ayudes a vivir señor una vida como a ti te agrada que al partir de este mundo sea porque tú vengas antes o sea porque la muerte nos visite poder presentarte frutos que te agraden que glorifiquen tu nombre y que el testimonio que dejemos en la sociedad en medio de los que vivimos y con los que vivimos sea señor una luz que ilumine sus corazones desesperados corazones hambrientos corazones sedientos señor te pedimos en el nombre de Jesús perdón por aquello que hemos hecho y aún por la que hemos hecho y no vienen a nuestra mente como dice el salmista sácalas a la luz para confesarlas y para que al confesarlas nuestra alma quede señor libre danos las fuerzas oh padre para vivir y ayúdanos a reconciliar en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.